Estamos en el barrio de Tetuán, más concretamente en la calle Pamplona. Aquí se encuentra la tienda más antigua de boxeo de Madrid. Estamos en Charlie. Charlie, que el próximo año celebra su 25 aniversario, es el primer autoservicio de deportes de contacto de Europa. Y viendo la cantidad de material disponible, la mejor opción es la de preguntar y que un experto nos asesore sobre el tipo de guantes que más nos conviene. Los guantes de entrenamiento se pueden distinguir por sus diferentes onzas. Las onzas más bajas, que empiezan en 8 y 10, para pesos muy bajos. Y las onzas más altas, como 14, 16 y 18, para pesos ya bastante más pesados, 70-80 kilos. Y luego está el guante profesional, con el cual ya hay 8 y 10 onzas solamente. Unos pesos bajos son todos de 8 onzas y los pesos ya mayores de 70 kilos, 10 onzas. También deberemos elegir entre cierre de velcro o cierre de puertas en nuestro guante. En el campo profesional siempre se usan guantes de cuerda, ya que ajustan mucho más la muñeca y puede evitar lesiones de la misma. ¿Pero cuáles son más recomendables? Los guantes de cuerda. Más recomendables son, pero en cambio los gimnasios normalmente no los quieren. No lo quieren con el tiempo que se pierde. Un profesor que tenga 20 alumnos tiene que atar a 20 alumnos. Entonces se pierde mucho tiempo. Pero ya hay guantes con cierres también especiales, como pueden ser estas novedades de guantes de gen, que cierran con la anilla y entonces hacen la misma presión que el guante de cuerda. Como vemos, con los guantes podemos dejarnos llevar por la comodidad del velcro con la mayor seguridad de la cuerda. Pero en ambos casos, antes de ponérnoslo, debemos tener en cuenta que... Las manos es obligatorio vendarse siempre antes de ponerse un guante de bolseo. Un buen vendaje empezaría por la muñeca y por los nudillos, para que cuando pegan se quede protegida tanto la muñeca y los nudillos. O sea, si no utilizas el vendaje, los nudillos sufrirían muchísimo, tanto roturas como la muñeca también. Al igual que en los guantes, existen distintos tipos de vendas, de algodón y elástica. O sea, el algodón es más rígido, es para gente más profesional, que ya lleva mucho tiempo en esto, y para los principiantes, pues siempre la de elástica, porque es más cómoda de poner. Ella sola se va apretando, en la muñeca y en los nudillos. Aunque este tipo de vendas solo se usa en entrenamiento, ya que en competición... El profesional se venda con cuatro vendas, siempre de farmacia, nunca de rejilla, ¿sabes? Y entonces lo que hace es una capa que es uniforme, para que la mano quede semi-cerrada, para solamente poder meter en el guante. Ya tenemos medianamente claras las diferencias entre tipos de guantes y vendas para nuestras manos, pero es de vital importancia el uso de protectores bucales desde el primer día que entramos al gimnasio para evitar problemas mentales. Los bucales protegen siempre del movimiento de la dentadura superior e inferior, porque el roce de ellas, aunque no se dé con el guante, solamente por el roce se parten los dientes. Por último, y si se da el caso de que hayamos decidido comenzar a guantear, se hace necesaria la adquisición de un casco cuyo tipo variará también según nuestras intenciones. Podemos optar por un casco de entrenamiento. Los cuales ya nos protegen de barbilla, pómulo y cabeza. Los cascos de competición que son siempre abiertos, son los homologados por la Federación Española. Aunque siempre podemos optar por cascos más cerrados que impidan impactos directos a nuestra cara. Se utiliza este tipo de casco que lleva una barra frontal, el cual no es imposible que nos toquen la nariz, la boca o los ojos. Tras esta visita a Charlie, ya tenemos un poco más claro qué material necesitamos para comenzar a entrenar. El próximo sábado, día 5 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, comenzará en el gimnasio del campo del Rayo Vallecano el torneo Javier Castillejo. Os recomendamos acudir, pero si no podéis, os lo contaremos todo aquí, en la web de TeleMadrid, en el Noble Arte.